continuamos en esta espectacular tarde acá en el embalse del río cañaralejo hoy lunes festivo 19 de junio 23 estamos con la mona de siloe y su alimentación igual que el siloeño que iba el toro a joré la vida así lo ven yo voy a tener que espantarles de toro porque lo voy a pisar a ver bueno abriéndose abriéndose porque le va a hacerle daño al siloeño a ver a ver a ver vámonos vámonos bueno vamos 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 retroceda mano a ver a ver abriéndose porque le va a hacer daño al siloeño no es que está muy pequeñito usted le va a montar encima descarado ah pues de la mona más bien el siloeño fresco y relajado andate pues andate porque no te quieres ir mire mire quiere besar es el celular hoy lunes festivo 19 junio 2003 día del sagrado corazón de jesús y aquí está el toro el toro con ganas de golpear al viejo siloeño pero nosotros no lo vamos a dar pero cuando la mona así puede ir joder la mona así al museo popular de siloe pero al siloeño sin nada porque si lo niño pobrecito se le monta encima de todo y lo mata a ver si lo ven ya se comió el banano muy bien continuamos con estos animales y acá de el embalse del río caño de alejo en el embalse del río caño de alejo con los animalitos hoy 19 julio 2003 dejamos ya la mona y dejamos al siloeño